Gracias a la organización, a todas y a cada una de las personas que habéis trabajado para que esto sea posible, porque la verdad es que es una gozada. Permitirme compartir este atril con auténticas maestras y con mujeres potentes como las que me han precedido y van a seguir. Es un placer enorme y poder estar con todas vosotras, que la verdad ni se os ve muy bien desde aquí ni se os oye, pero se siente vuestra energía y vuestra potencia. Así que muchas gracias por permitírmelo. Por otra parte, también estoy encantada de estar en este panel porque estoy muy de acuerdo con el título general que se le ha puesto. Creo que es cierto que la indignación y la rabia contra la violencia sexista y contra determinadas resoluciones judiciales dictadas en algunos casos muy mediáticos, como se han citado aquí, ese ha sido el principal motor de las últimas movilizaciones feministas. Se ha repetido bastante en la jornada de ayer. Y eso está muy bien, pero en parte tengo que decir que también me preocupa un poco porque esa indignación y rabia se trata de emociones muy primarias que son difíciles de transformar en reivindicaciones y en exigencias concretas. Es difícil de politizarlas, como decía ayer Amaya. Por el contrario, la rabia y también el miedo y el terror que se utilizan como instrumentos de poder son energías bastante manipulables. Y en la coyuntura actual rápidamente surgen propuestas de cambios de leyes y, sobre todo, demandas de mayores castigos. Porque no podemos ignorar que estamos en una época de lo que se ha llamado populismo punitivo. Es decir, que se trata de gobernar mediante el castigo. Primero nos inducen el miedo y después nos venden seguridad. El poder recurre al incremento de las penas como primera y muchas veces única respuesta frente a las movilizaciones sociales. Es más, yo me temo que está surgiendo un feminismo punitivista en el término de Tamar Pitch, aunque esto sería tema para otro debate. Pero, vamos, el peligro, claro, en esta coyuntura es caer o, quizá, seguir en una dinámica incesante de modificaciones legales sin tiempos para evaluar y ni siquiera para conocer los efectos de las normas anteriores. Hombre, es evidente que las leyes, como todos los acuerdos alcanzados en cualquier ámbito, son revisables y modificables. La cuestión es cómo hacerlo bien para avanzar en el sentido que nos interesa y no justo en el contrario. Por eso, la primera parte de mi intervención se va a centrar en por dónde deberían encaminarse o, más bien, por dónde no deberían encaminarse los cambios legales para abordar luego y, si me da tiempo, de modo más breve otras políticas sociales. Porque creo que el análisis tiene que empezar inevitablemente por la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género, la llamada Ley Integral, que supuso un hito, un avance innegable que ha permitido a muchísimas mujeres liberarse de relaciones violentas. Pero, es cierto, también produce cierta sensación de ineficacia porque no ha conseguido frenar el terrible número de asesinatos machistas, que, por otra parte, y también podríamos hablar de eso, es básicamente lo que se mide. Entonces, centrándonos en esa ley, voy a analizar solo dos puntos débiles de esta. Por una parte, su restringido concepto de violencia de género y, por otra, y sobre todo, porque es lo mío, el excesivo protagonismo que se concede a la respuesta penal. Entonces, abordaré brevemente el primer punto para centrarme después, como pone en el título, en los límites del sistema penal. Bien, al definir en la exposición de motivos la Ley Integral, al definir la violencia de género, se remite a todas las declaraciones internacionales que, básicamente, entienden por esa violencia contra las mujeres, la violencia ejercida contra ellas por su condición de mujer, por el hecho de ser mujeres. Pero, después de esas declaraciones de intenciones, cuando llegamos al artículo 1, todas sabemos que la ley delimita su ámbito de intervención a un ámbito muchísimo más restringido, que es la violencia que se ejerce sobre las mujeres por los hombres que son o han sido su pareja. Evidentemente, esta definición de violencia de género deja fuera del ámbito de la ley muchísimas manifestaciones de violencia sexista, como, por ejemplo, las que tienen lugar en parejas del mismo sexo y también los ataques a los derechos de las mujeres que provienen de otros miembros de la familia, padres, hermanos, hijos. Pero, quizá la exclusión que más críticas ha provocado y hoy también se ha mencionado, es la exclusión referida a violencias producidas en el ámbito público, por así decir, en la calle, como, entre otras, pues las agresiones sexuales realizadas por extraños o otros delitos como la trata de mujeres. Bien, en torno a estos dos últimos fenómenos se han centrado las reivindicaciones y las protestas feministas de los últimos tiempos. De hecho, cuando se habla de violencias en plural o las movilizaciones del 7N, que aquí, vamos, en Euskal Herria no se han conocido demasiado, o movilizaciones frente a casos concretos, como la violación de San Fermín, pues se basa en las críticas a que eso no esté dentro de la ley integral. Y, básicamente, la exigencia de una respuesta específica a esos casos gira en torno a dos propuestas, o bien su inclusión en la propia ley integral mediante una modificación de esta, o bien la elaboración de leyes específicas. Yo no tengo respuesta a ese debate, pero quiero apuntar solo un punto para la reflexión. Creo que esa constante demanda de nuevas leyes y de cambios legales refleja una especie de pensamiento mágico que pretende solucionar problemas sociales a golpe de publicaciones en el BOE. Pero la realidad se resiste a ser modificada así. Los problemas señalados son muy complejos y las respuestas, las soluciones deben serlo también. Por supuesto, no digo que no, los cambios legales son muy importantes, son imprescindibles. Pero corremos el riesgo de quedarnos en eso, en no salir de las declaraciones simbólicas. Por eso, en esos dos temas que he planteado, agresiones sexuales por parte de extraños y la trata de mujeres, creo que quizá fuese útil reflexionar sobre cuáles son los derechos reconocidos a las mujeres que han sufrido violencia de género para ver cuáles de esos derechos se pueden exigir. Porque muchos de ellos creo que no son aplicables o no tienen demasiado sentido cuando la violencia contra la mujer proviene de un extraño. Y para profundizar en esta cuestión, creo que conviene indagar sobre los motivos que llevaron al legislador a una delimitación tan restrictiva de la violencia de género, solo en la pareja. Claro, esto no se explica en la ley integral, pero creo que en realidad lo que le preocupaba al legislador no era la vulneración de los derechos humanos de la mitad de la población, sino un problema mucho más inmediato, más acuciante, que es la violencia dentro de la pareja. Porque la violencia dentro de la pareja es la más frecuente en nuestra sociedad y, además, sus consecuencias tienen una importante dimensión social. Claro, la violencia sexista no solo supone un ataque a los derechos de la mujer afectada, sino que a menudo implica también la desintegración de esa unidad básica de convivencia en nuestra sociedad, en nuestro sistema. O sea, el problema es que cuando una pareja se rompe por causa de la violencia, además del inmenso daño personal de la víctima, aparecen otras problemáticas asociadas, ¿no? Desde problemáticas de vivienda, de empobrecimiento de la mujer y de los hijos e hijas menores. Es decir, una serie de problemáticas que no surgen, que no aparecen cuando el ataque viene de un extraño. Claro, esta opción del gobernante, por así decir, es comprensible, porque lo que hace es procurar dar respuesta a los problemas más visibles y que le pueden provocar un mayor desgaste electoral. Pero no es una decisión justa, porque la violencia contra las mujeres es, insisto, una cuestión de derechos humanos y no se puede abordar fragmentariamente en función de la preocupación o de la conmoción social que producen. Es claro que la aparición de una prostituta muerta conmueve mucho menos a la opinión pública que el asesinato de una madre de familia o incluso a veces de sus propios hijos a manos del esposo, ¿no? Pero claro, ¿es ese criterio el que debe orientar la respuesta social hacia la violencia de género? Pues yo creo que no. Pero bueno, además de repensarlo, creo que si, como creo, esa preocupación de las problemáticas añadidas está en el fondo de la ley que llevó a reconocer una serie de derechos a mujeres que habían sufrido violencia dentro de la pareja, creo, insisto, que algunos de ellos no son aplicables cuando la violencia proviene de un extraño, que no tiene esa relación previa con la mujer. Por ejemplo, derechos relacionados con el cambio de lugar de trabajo o con el cambio de domicilio. Por el contrario, otros derechos sí que pueden y que deberían ser aplicables, como la asistencia psicológica, la asistencia jurídica y otros, pues habría que pensar y debatir sosegadamente. Por ejemplo, determinadas especificidades procesales, si son o no convenientes y tiene sentido aplicarlas a otro tipo de violencia. Bueno, en síntesis sobre este punto y enlazando con el título de la ponencia, creo que antes de empezar a exigir o a redactar nuevas leyes es preciso saber qué problemas concretos queremos abordar y con qué objetivo y cómo nuestras reivindicaciones pueden ser más eficaces. Vale, para terminar con esta lectura crítica del concepto de violencia de género de la ley integral, hay que destacar que, paradójicamente, si bien deja fuera de su ámbito de tutela a muchas mujeres, como acabo de explicar, por otro lado, incluye supuestos en los que con frecuencia cabe dudar que sean manifestaciones de violencia sexista. Me refiero en concreto a casos de malos tratos en relaciones afectivas en las que no hay violencia. Y es que, paradójicamente, el concepto de pareja que utiliza la ley integral es muy amplio y, en la práctica, hace que se apliquen medidas específicas a parejas jóvenes de novios o de relaciones afectivas similares para las que no estaban pensadas ni diseñadas. Yo sé que este tema es polémico y complejo. La verdad es que es la primera vez que me atrevo a plantearlo en público, pero si no lo hago aquí, si no pensamos aquí sobre lo que quizá no hemos hecho del todo bien, ¿dónde lo vamos a hacer? Yo creo que con esta aplicación del concepto de violencia sexista a las parejas jóvenes no solo se están muchas veces colapsando los juzgados de violencia contra las mujeres, sino que se colapsan con problemas que no tienen la suficiente entidad. Y, además, se está obligando a los operadores jurídicos a curiosas disquisiciones y, por ejemplo, entre el autor y la joven agredida existía una verdadera relación de noviazgo si se trataba solo de una amistad con derecho a roce, SIC, de una sentencia del 2011. A ver, insisto, sé que el tema es complejo y merecería una reflexión sosegada, pero he querido mencionarlo porque es uno de esos aspectos de la ley integral que quizá deberían revisarse. Y es que dar tratamiento igual a supuestos de muy diferente entidad no solo supone malgastar recursos, sino que la práctica es ocultar casos muy graves que requerirían una atención más específica. Vale, pues con esto entro en el tema de los límites del sistema penal. Porque para mí el principal problema de la ley integral radica en el excesivo protagonismo que se ha dado a la vía penal. Como hoy se ha dicho aquí, el acceso a la mayoría de las medidas de tutela frente a esa violencia está condicionado por la obtención de una orden de protección que, frente a lo que puede sugerir ese término, requiere una denuncia penal. Ya sé, y aquí en concreto en la comunidad autónoma hay muchas prestaciones, asistencia psicológica, asistencia jurídica, incluso recursos residenciales a los que se pueden acceder sin o antes de haber denunciado. Pero al final el reconocimiento como víctima, la credencial de víctima, exige tener una orden de protección, es decir, exige una denuncia. ¿Y por qué digo que eso es un problema? Por varias cosas. Primera, porque la propia naturaleza del derecho penal, por su propia naturaleza, tiene muchísimas limitaciones para intervenir ante los problemas sociales. El derecho penal es un instrumento básicamente represivo, es un instrumento violento cuya única, bueno, cuya principal y casi única finalidad es el castigo. Y para ello, para aplicar esos castigos, tiene que individualizar una conducta, sacarla de su contexto social y cultural y atribuirla a una persona. En esta conversión, la violencia sexista se desvirtúa, pierde su auténtico significado, porque un problema social, político, estructural pasa a ser un conflicto individual, puntual, con lo cual su significado, por así decir, desaparece. Hay que destacar, no obstante, y con esto hago mención, bueno, podemos entrar luego en la pregunta que me ha planteado Nerea. A ver, esa delimitación, esa identificación del hecho delictivo, que además debe resultar probado, constituyen garantías irrenunciables que de ningún modo pueden debilitarse. Son garantías básicas de un sistema penal democrático que, además, también nos protegen a las mujeres. No se puede olvidar que, históricamente, incluso hoy en día, las mujeres nos deslizamos con muchísima facilidad del papel de denunciante al de denunciada. Entonces, las garantías también nos sirven. Otra cosa es cómo se considera que un hecho está o no probado y cómo se valoran los testimonios y las declaraciones de las mujeres. Es otro tema en el que, si queréis, podemos entrar. Vale, en definitiva, la tutela penal es insustituible para las mujeres, la necesitamos, pero tiene muchísimas limitaciones. Y no solo esta, que deriva de su propia naturaleza orientada hacia el castigo. Hay otras razones. Una, muy importante, de alguna forma, hoy la ha mencionado también Montserrat, son las particularidades de este tipo de criminalidad. Porque el derecho penal, a diferencia del civil, que es para resolver los conflictos internos, el derecho penal es más militar. Está pensado para defender al grupo del extraño, del desconocido que nos agrede, del enemigo. Entonces, funciona mal o no funciona cuando el ataque viene desde dentro del grupo, desde dentro de la tribu, cuando es uno de los nuestros quien nos ataca. Y todavía funciona menos cuando ese que causa el daño es una persona que ostenta autoridad en el grupo, como ocurre con quien tradicionalmente ha sido considerado el cabeza de familia. Ayer lo decía Teresa, creo, Teresa Tor, que simbólicamente en nuestro inconsciente colectivo sigue siendo el cabeza de familia. Entonces, el derecho penal sirve mal para reaccionar frente a esos abusos de poder. Como hoy mencionaba Montserrat, la existencia previa de una relación personal entre el agresor y la agredida provoca enormes diferencias respecto a otros delitos. Así, por ejemplo, en la violencia de pareja, la toma de conciencia de que se está siendo maltratada, asumirse como víctima es lo más difícil. Si a mí me roban la bici, pues no tengo ningún problema en decir, me han robado la bici. Pero darse cuenta de que eso que salen las campañas, que salen los anuncios, eso a lo que llaman violencia, que yo creía que solo pasaba a las otras, a las débiles, a las tontas, a las que no saben, eso es lo que me está pasando a mí. Asumir eso es dificilísimo. Y todavía es más difícil tomar la decisión de reaccionar frente a ese hecho y, en el fondo, intentar dar un cambio en la vida, romper toda la relación con el agresor. Todo eso son procesos psicológicos muy complejos y normalmente no son lineales, sino que cursan entre dudas, temores y pasos adelante y atrás. Por eso es algo que se prolongan el tiempo, no es algo instantáneo. Bien, entonces, ante esa realidad compleja, la denuncia tiene que ser el último paso. Solo asumible cuando la mujer se encuentra preparada y cuando sabe cuáles van a ser las siguientes etapas, cuando sabe, por así decir, dónde se mete. Para eso tiene que haber una estrategia de autoprotección y de apoyo pensada para el momento después de la denuncia, que no es cuando acaba la cosa, sino cuando realmente empieza. El problema es que durante muchísimos años se ha animado a las mujeres a denunciar sin asegurarnos, sin garantizar de que tuviesen información suficiente sobre la complejidad y la dureza del camino que iniciaban. Porque el proceso penal no es un camino fácil para las víctimas de maltrato. En general, el sistema penal es un medio muy hostil para cualquier víctima. Si habéis tenido, me da igual cómo hayáis entrado al sistema penal, si habéis tenido contacto, sabéis de lo que hablo. Es un medio muy hostil, pero para cualquier víctima, porque carece de tiempos, de espacios, incluso de lenguaje, para que las personas que han sufrido un delito puedan expresar cuáles han sido sus vivencias, sus necesidades y sus demandas. La posibilidad de sufrir una victimización secundaria es real siempre, pero lo es mucho más en este tipo de delitos por dos cosas, en este tipo de criminalidad. Por una, porque toca con la intimidad de la mujer, que debe de alguna forma abrir su corazón y sus tripas, pues hay desconocidos, se tiene que desnudar ante el tribunal y muchas veces se siente escrutada y juzgada en su vida. Pero es que, además, esa existencia de una relación previa entre las dos partes implicadas hacen, por cómo estamos socializadas, que en las mujeres aparezcan sentimientos de fracaso y de culpa por ruptura de la pareja que son muy difíciles de abordar. Y esto hay que tenerlo en cuenta o, si no, no sabremos por qué la cosa no funciona. En fin, no puede ignorarse que el objetivo principal, incluso, insisto, casi único del sistema penal es el castigo de las conductas prohibidas. Y esto no siempre coincide con los objetivos de las mujeres que denuncian sufrir violencia. Normalmente estas mujeres desean algo tan sencillo y tan difícil a la vez, cómo es retomar las riendas de sus propias vidas y, de alguna forma, liberarse de esa relación de maltrato. Y no todas y no siempre sienten que ello tenga que pasar necesariamente por castigar al hombre con quien han mantenido una relación afectiva o por estigmatizar como delincuente al padre de sus hijas e hijos. A veces pasa eso. Otras, muchas veces, pasan que tienen miedo. Un miedo absolutamente racional y fundado en la experiencia de otras. Miedo a las posibles reacciones del agresor ante la denuncia, que todos sabemos que incrementa la agresividad. Pero es que, además, desconfían y con razón de la capacidad del Estado para protegerlas de modo constante y eficaz en su indemnidad. En este sentido, sabemos que con las denuncias, porque es un tópico, no siempre, en el momento que se pone la denuncia, automáticamente el hombre entra a prisión o ella entra a un piso de acogida. Esto no es así. Entonces, sabemos que con la denuncia se aumenta la agresividad y, por tanto, el peligro para la mujer. En el fondo, la denuncia es un acto de rebeldía, lo cual es bastante intolerable desde la lógica patriarcal. Por eso, y vuelvo a repetirlo, salvo en casos de riesgo inminente en que no hace falta, no se puede pensar, o sea, se va directamente al hospital o al juzgado, salvo en esos casos de riesgo inminente, la afectada tiene que prepararse cuidadosamente para la denuncia buscando apoyos y medios de autoprotección. Y, en todo caso, hay que reconocer que la denuncia no es un objetivo en sí mismo. La denuncia tiene que ser una herramienta en manos de la mujer afectada. Eso quiere decir que la decisión de presentarla y de cuándo presentarla y cómo hacerlo, eso les corresponde a ellas, aunque esto puede ser a veces duro y frustrante para las profesionales que les acompañan. Vale, el problema es que en la práctica no es así y que luego, durante el proceso penal subsiguiente, ellas sienten con mucha frecuencia que no se les escucha, que no se les cree, que se les trata de incoherentes cuando no directamente de mentirosas. Vale, estos son disfunciones del sistema penal que están resultando un magnífico caldo de cultivo para mitos como el de las denuncias falsas, al que luego me referiré, creo que no me va a dar tiempo, y otros. Vale, junto a estas limitaciones esenciales que ya he reseñado, o sea, la naturaleza misma del derecho penal y las características de este tipo de criminalidad, está también la regulación concreta que el Código Penal da a las manifestaciones de violencia de género. Esta regulación adolece, a mi entender, de un defecto fundamental y es que trata de modo semejante conductas muy diferentes. Impone castigos similares a agresiones de muy distinta gravedad y significado. Bien, la regulación vigente de los delitos de violencia sexista tiene unas razones históricas que no me voy a meter, pero se estableció en el 2003, no con la ley integral, sino en el 2003, se estableció que toda violencia que tiene lugar en el ámbito familiar, no solo en la pareja, en el ámbito familiar, todo es siempre delito. Con esto se intentaba incrementar la tutela y la protección de las personas más vulnerables dentro de la familia, pero tiene inconvenientes muy importantes para las mujeres. Voy a mencionar dos consecuencias negativas para las mujeres. Por una parte, esa equiparación de conductas muy distintas tiene la consecuencia perversa de que diluye, oculta e incluso banaliza los casos más graves. Esos casos de violencia habitual, esos casos terribles de utilización sistemática de la violencia, normalmente violencia psicológica, pero también física, con la finalidad de dominar, de someter a la mujer, de controlar todos y cada uno de los aspectos de su vida, de destruir su dignidad y su autoestima. Estos casos, que son auténticos delitos de tortura prolongados en el tiempo y lamentablemente bastantes frecuentes, pues se castigan con una pena muy similar a la violencia ocasional, para entendernos la bofetada. Además de la desproporción que esto puede suponer, el problema es que con mucha frecuencia la investigación policial y judicial se queda en lo primero. Es decir, una bofetada que deja una marca, una amenaza por el móvil que queda ahí escrita, es muy fácil de probar y si es suficiente para imponer una pena, incluso a veces penas de prisión y para establecer una orden de alejamiento, incluso en un juicio rápido, ¿para qué gastar recursos en un procedimiento más complejo como el que requiere demostrar que hay una violencia habitual? No digo que no haya condenas por violencia habitual, pero son escasísimas. El porcentaje de estos delitos es mínimo. Cuando todos los estudios sobre la duración del maltrato hablan de que las mujeres lo soportan, pues durante cinco, siete, diez o más años, ¿no? Entonces, hay una disfunción. Vale. Otro aspecto de la regulación legal que puede perjudicar a las mujeres agredidas radica en que a menudo no se respeta su voluntad, llegándoles a proteger incluso contra su propio interés, contra su propia voluntad. Es decir, volviéndole a tratar como una menor de edad que no sabe lo que le conviene. Hay muchos aspectos en los que el sistema penal arrebata el protagonismo a la mujer y decide por ella, pero no puedo detenerme en ellos. Mencionaré solo el tema del alejamiento obligatorio. Ya sabéis que siempre que hay una condena, con independencia de la gravedad o las circunstancias, del hecho concreto, del riesgo real existente, las posibilidades que se repita y, sobre todo, con total independencia de lo que quiere la mujer, es obligatorio poner una orden de alejamiento. Una consecuencia negativa a esas órdenes de alejamiento no queridas por la mujer es su incumplimiento prácticamente sistemático. Claro, el problema es que no hay policía en el mundo capaz de supervisarlas. Y me pregunto, ¿no estamos malgastando recursos en vez de centrarnos en los casos más graves y de mayor riesgo? Ahí lo dejo. De nuevo, el efecto de esa sensación que el sistema penal se apropia del conflicto y niega todo protagonismo a las mujeres, se refleja en que muchas mujeres no quieren pasar por esa vía o que, una vez empezadas, se quieren volver atrás. Y, claro, todo esto aumenta la desconfianza del sistema hacia ellas y refuerza el tópico de que, o bien, pues eso, de que no saben lo que quieren o de que denuncian sin causa. Al final, se les critica, se les culpabiliza e incluso se les acaba castigando. Bien, veo esto de tener tan grande el reloj. No me da tiempo, pero porque esto daría lugar para otra charla. Creo que está habiendo una reacción antifeminista, una reacción en el sentido en que desarrolló este concepto Susan Faludi. Esto daría para una charla, pero yo insisto en que está habiendo un larvado, pero potente movimiento de reacción contra lo que desde algunos sectores sociales, pero también sectores de la judicatura, se percibe como una excesiva protección de las mujeres o una injusta dureza contra los hombres. Piensan que nos hemos pasado. Esto, hay muchas pruebas de ello. Sí me interesaba hablar del mito de las denuncias falsas, es totalmente mentira, pero nos empeñamos en decir que eso es una, pues, verdad construida a partir de repetir con insistencia y orquestadamente una falsedad. Pero lo cierto es que eso nos despista del problema real. El problema real es por qué las mujeres que se han decidido a denunciar luego no mantienen la acusación. Eso que da lugar a sobresedimientos y absoluciones. El problema es que son muchas y muy comprensibles las razones por las que las mujeres se resisten a denunciar la violencia que sufren. Y son muchos y de peso los motivos por los que después de hacerlo se niegan a seguir colaborando con ese sistema que no les escucha. El problema es que eso se vuelve y se puede tergiversar fácilmente. El otro y más preocupante efecto boomerang de la normativa que, en teoría, vamos, o que pretende proteger a las mujeres es el preocupante fenómeno, preocupante y creciente fenómeno de las contradenuncias o de las denuncias cruzadas. Es decir, que cuando una mujer acude a denunciar a un hombre por maltrato, éste a su vez le denuncia a ella. Es decir, ella va como víctima y se encuentra a su vez acusada e imputada por una supuesta agresiones mutuas o, pues eso, denuncias cruzadas. Vale, el problema es que esto se está convirtiendo en una estrategia bastante frecuente de la defensa del acusado y esto tiene unas repercusiones muy negativas. Bien, necesariamente, se me acaba el tiempo, las ideas anteriores son complejas y las he tenido que simplificar, pero creo que queda otra vez manifiesto que el sistema penal no es buen aliado de las mujeres, no lo ha sido históricamente y no es ahora. Entonces, claro, el problema no es preguntarnos reformas legales sí o no, el problema, la respuesta a eso es depende. Es un error confiar en el sistema penal profundamente jerárquico y patriarcal como principal respuesta a la violencia sexista, pero el problema es que seguimos tropezando en la misma piedra. Se reincide en el error cuando, sin asumir las limitaciones de la vía penal, se sigue ampliando su ámbito. Tenemos que evaluar la eficacia real de la ley y de sus reformas, pero el parámetro no puede ser solo el número de mujeres muertas, que es terrible, pero es que de alguna forma la visión tiene que ser más amplia y fijarnos en toda esa frecuente violencia más leve, entre comillas, que es más reversible, pero infinitamente más frecuente. En este sentido, por ejemplo, el pacto de Estado, yo no estoy de acuerdo en que haya sido un avance. Yo creo que no rectifica el rumbo, no se reconocen los errores, se ve que el sistema penal no está respondiendo como debiera y pedimos más sistema penal. Vale, yo creo que es imposible la marcha atrás, de alguna forma nos han convencido de que mayores penas significa más protección para las mujeres y quién es el que ahora se atreve a decir igual nos hemos equivocado. Pero yo creo que hay que atreverse, hay que evaluar la eficacia de las leyes y hay que de alguna forma identificar los aspectos disfuncionales que, a mi entender, pasan por eliminar muchos de esos automatismos que prescinden de la voluntad de las mujeres, utilizar la vía judicial como último recurso, articular apoyos previos a la denuncia, esto es muy importante, protección sin denuncia o al margen de la denuncia. Hay que incrementar los medios para la valoración real del riesgo existente e igual hay que abordar cambios procesales, preguntarnos si, por ejemplo, los juicios rápidos y sobre todo las conformidades procesales, si queréis luego explico qué es eso, si son de verdad una ventaja o una desventaja. Bueno, me queda por comentar otras líneas de avance fuera del sistema penal, pero evidentemente me he pasado de tiempo. Muchísimas gracias.